Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a elegir lo que es la ganadora, pero quería decirle algo antes de empezar lo que es el sorteo. En verdad agradezco a todas y a todos los que se suscribieron a mi canal, ya que me di cuenta que vieron algunos chicos que también estuvieron participando y me imagino que tendrán sus novias o esposas por ahí, o tal vez una amiga, no sé. En verdad les agradezco muchísimo, muchísimo el apoyo y espero que sigan aquí en mi canal. Este no va a ser el único sorteo, en verdad estoy muy contenta y puedo decir que también estoy un poco sentimental, ya que me encantaría pues regalarles a todas, pero es algo que no está en mis manos. Y bueno, este es un video muy cortito ya que este programa es súper rápido y les voy a estar mostrando ahora lo que voy a estar haciendo y al final del video les dejaré la información de cómo se pueden comunicar conmigo, la ganadora o el ganador. Y bueno, pues les deseo muchísima suerte. Chicas y chicos, este es el programa que voy a utilizar para elegir la ganadora o el ganador de este sorteo. Lo que voy a estar haciendo es ir a mi página de YouTube. Voy a ir a la parte donde está mi canal, aquí. Y vamos aquí donde está el sorteo. Vamos a darle a entrar. Y vamos aquí donde dice URL y vamos a copiar el link. Vamos a darle a copiar. Y volvemos atrás. Vamos a cerrar esta página. Y vamos a pegar aquí donde dice que entre su URL. Vamos a pegar. Y luego vamos aquí donde dice cargar comentario. Dice aquí que tenemos 94 comentarios. Creo que alrededor, ¿verdad? Dice 94. Vamos a darle a cargar. Aquí vamos a elegir la ganadora. Estoy súper nerviosa. Ustedes no pueden sentir mi mano, pero yo estoy con las manos sudadas y frías. Así que chicas, a todas de corazón, les deseo mucha suerte. Y chicos también, porque también habito apoyo de chicos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Miren qué comentario. Dice, la extrañé el resto del año. No. Dice, la extrañé el resto del año en la escuela. Ya me hacía mucha falta verla. Espero que le vaya muy bien. ¡Ay, qué pena! ¿Verdad? Ella es una chica que estudiaba en la escuela donde yo trabajaba. Se llama Sandra. Y, pues, yo era la cajera de ahí donde trabajaba. Y yo un día le dije, mira, yo tengo un canal en YouTube. suscríbete. Y le comencé a contar y ella siempre estaba relajando conmigo y bromeando. Pues, mi amor, muchas felicidades. Estoy muy contenta de que te hayas ganado el sorteo. Chicas, a todas ustedes también. Yo voy a estar siguiendo, haciendo sorteos más a menudo. En verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todas. Le agradezco un montón el apoyo. No se imaginan lo agradecida que estoy con todas las chicas que se suscribieron a mi canal. Y, bueno, pues, muchas gracias. Y, bueno, chicas, ya supimos quién es la ganadora. Sandra, muchísimas felicidades. Voy a estar dejando mi Instagram para que te puedas comunicar conmigo o mi email. Le agradezco muchísimo a todas. No se me desanime la que no ganaron. Yo voy a estar haciendo sorteos más a menudo. En verdad, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que me estuvieron apoyando. Chicas, también, si quieren pasar por mi Instagram y, pues, seguirme por ahí, yo ahí estoy siempre poniendo fotos, videos, de las cosas que estoy haciendo, tanto del canal como quizá de mi vida a diaria. Espero que me sigan apoyando y que tengan un muy bonito día. Muchas gracias por participar. Nos vemos en la próxima. Bye.